Hace mucho tiempo hubo una isla a la que acudían marineros de todas las partes del mundo para encontrar fortuna. Y es que contaban que allí, en tan sólo dos años, podían ganar suficiente dinero como para comprarse una casa y aún les sobraba para vivir varios años sin tener que trabajar. En aquella isla, por aquel entonces, hace más de 200 años, nació una niña que logró encontrar el tesoro más grande que nunca ninguna mujer hubiera imaginado encontrar. Mariah Mitchell, que así se llamaba la niña, nació en la época en la que las personas todavía no conocíamos el petróleo ni teníamos electricidad en nuestras casas. Sin embargo, las personas iluminaban sus hogares por las noches y había industrias que utilizaban lubricantes para hacer funcionar sus máquinas. Pero, ¿cómo conseguían todo esto sin electricidad ni petróleo? Había un líquido dorado capaz de resolver estos y otros problemas. El aceite de ballena. Sí, sí, y como habréis imaginado, todo el mundo quería este preciado fluido y en la isla de Nantaket se encargaban de conseguirlo. La isla de Nantaket era la capital mundial de la pesca ballenera. Un cachalote, que es la ballena dentada más grande que existe, podía proporcionar hasta tres toneladas de aceite y los barcos balleneros se pasaban entre dos y cuatro años por los mares del sur, navegando con el objetivo de cazar varias de estas enormes criaturas. Como en estas misiones sólo dejaban participar a los hombres, la isla de Nantaket era una isla de mujeres. Ellas se encargaban de todo lo que hacía posible la vida en la isla. Allí las mujeres demostraron ser capaces de todo, de desarrollar cualquier profesión. Y es que había muy pocos hombres en la isla, y uno de ellos era el padre de Mariah. Los padres de Mariah eran personas excepcionales. Su madre, Lydia Coleman, había sido bibliotecaria en varias bibliotecas de Nantaket, sólo para poderse leer todos los libros que hubiera en la isla. Y a su padre, William Mitchell, le llamaban el profesor, porque además de haber estudiado en Harvard, era maestro en la escuela pública y el astrónomo de la isla. Era una persona generosa y divertida, y era querido por todo el que le conocía. Pasaron apuros económicos, porque Lydia y William tuvieron diez hijos. Pero con tal de seguir cerca de su familia, aceptó cualquier trabajo disponible. Se dedicó a reparar barriles, a hacer jabón y cera con el aceite de ballena. Trabajó en el banco que daba préstamos a los balleneros. Y por lo que más le conocían los marineros, era por ser el responsable de calibrar los instrumentos de navegación que necesitaban sus barcos, para no perderse cuando ya no tuvieran tierra a la vista. Disfrutaba con cada oportunidad que le daba la vida. Y lo que más le gustaba a William era pasar tiempo con sus hijas y explicarles todo lo que él sabía. La familia de Mariah era cuaquera, una iglesia pacifista conocida como Los Amigos. Y como tal, llevaban una vida sencilla y no tenían permitido llamar la atención. Por ejemplo, no podían utilizar colores llamativos en las telas que utilizaban para vestirse o para vestir su casa. Sin embargo, William era una persona alegre y sensible. Y como tanto negro y tanto gris le deprimían, en esto hacía trampa siempre que podía. Por ejemplo, cuando compraban los libros, elegía siempre los que tuvieran el lomo rojo brillante. Y en el salón de su casa, tenían una bola de cristal llena de agua con la que hacían experimentos sobre la polarización de la luz. Y esto servía de excusa para llenar con los colores del arco iris toda la estancia. Y por el mismo motivo, para no llamar la atención, tampoco tenían permitido hacer música. Pero un día sus hijas consiguieron un piano y él les apoyó para quedárselo. Y tampoco tenían permitido bailar. Pero en las charlas públicas de astronomía elegía a los niños para que cogieran bolas de madera para representar los planetas y les hacía girar y danzar por toda la plaza, mientras ellos reían a carcajadas. No desperdiciaba una oportunidad para sacarle una sonrisa a la gente y hacer felices a los demás. Con todo esto comprenderéis por qué Mariah quería tanto a su padre. Con él compartía una gran pasión por la astronomía, que era necesaria para la navegación. Imprescindible para la vida de la isla. Y un verdadero placer para mentes inquietas como las suyas. Y es que además, él solo no podía ser un profesional de la astronomía. Porque para ser astrónomo había que tomar notas de las observaciones. Cuando William miraba por su telescopio, sus ojos debían acostumbrarse a la oscuridad para poder ver las estrellas menos brillantes. Y cuando tomaba notas, necesitaba luz para poder anotar. En aquella época una persona sola no podía observar y tomar notas a la vez. Así que alguien debía acompañarle. Y Mariah siempre estaba dispuesta a acompañarle. Lo necesitaba tanto como su padre. Para no cansarse, se turnaban. Y disfrutaban trabajando en equipo, observando juntos, millones de kilómetros de espacio. Para ellos era un juego de niños. Y la inmensidad del universo, su patio de recreo. Bueno, pues a los 12 años, Mariah era un ayudante imprescindible para su padre. En aquel mes de febrero, muchos astrónomos esperaban un eclipse solar anulado. Y el único lugar de América en el que se podría observar plenamente era en la isla de Nantaket. Mariah quería comprender bien qué es lo que iba a ocurrir. Y su padre se lo explicó todo paso a paso. Para prepararse para la observación del eclipse, William quitó los cristales de la ventana del salón y montó con la ayuda de Mariah su telescopio dólar. Mientras su padre miraba por el telescopio, ella se encargaba del cronómetro. Y en cuanto empezó a aparecer una sombra negra en el sol, Mariah anotó el tiempo y comenzó a medir los segundos que duró el eclipse, anotando bien los tiempos de cada fase. Y con estas medidas, comparándolas con las de otros astrónomos, Mariah pudo calcular la longitud exacta en la que se encontraba su casa, este o este. Ellos eran los únicos que habían observado y habían medido el eclipse en Nantaket. Mariah supo entonces que era una verdadera astrónoma y guardó con cariño esas anotaciones el resto de su vida. Por este motivo, cuando Mariah calibraba un cronómetro, lo hacía con absoluta precisión. Tanto esas cosas así, que solo dos años después, cuando tenía 14 años, los capitanes de la caza de ballenas contaban con ella para que calibrara los cronómetros por su cuenta. Su padre le construyó un pequeño estudio debajo de la escalera para que pudiera trabajar. Bueno, cualquier miembro de la familia, pero era ella la que más utilizaba aquel lugar tanto para ayudar a su padre como por su cuenta. Y es que comenzó a ayudar a los marineros a calcular la mejor ruta para sus largos viajes. Mariah siempre disfrutó contando historias a sus hermanos por las noches. Algunas historias salían de su propia imaginación, pero otras eran las historias que le habían contado a ella los marineros. Eran historias reales que parecían increíbles. Resulta que las ballenas que pescaban eran más grandes incluso que sus propios barcos. Y Mariah les preguntó, ¿cómo podéis pescarlas? ¿Acaso no os atacan? Se agitan y se defienden, pero no nos atacan. Algunas se hunden rápidamente cuando las arponeamos y han arrastrado barcos hasta las profundidades. Son tan grandes que es muy peligroso pescarlas, pero nosotros somos valientes y sabemos cómo cazarlas. Su hermano mayor, Andrew, cuando era solo un adolescente, comenzó a protagonizar algunas de estas historias a bordo de un ballenero. Y un día Mariah recibió correspondencia. Pensaba que era de su hermano, pero era de un marinero llamado Herman Melville, que afirmaba haber leído una historia que causaba terror de un capitán de Nantucket, el capitán George Pollard Jr. Después de todo, resultó que sí que habían ballenas que atacaban a los barcos. Aquellas ballenas no eran como las demás, eran especiales. Eran blancas como la nieve. Cuando un barco atacaba a alguno de los miembros de su manada, se lanzaban contra el barco y salían de la nada, rompiéndolo en mil pedazos. Esto fue lo que le ocurrió al capitán George Pollard Jr. Y él fue uno de los pocos sobrevivientes que lograron contarlo. Había podido escribir su historia y esta historia había caído en las manos de Herman Melville. La historia le impactó tanto que quiso saber más sobre ese capitán y sobre la isla de Nantucket. Y Mariah se prestó para describírsela. A Mariah los marineros le inspiraban respeto. Eran exploradores en búsqueda de un tesoro vivo con el que se construía su sociedad. Surcaban los océanos con sus enormes barcos, resguardándose de las peligrosas tormentas en sus pequeños camarotes. Pasaban sus días en la inmensidad y adversidad del océano. Y si el océano era enorme, más grande era todavía el lugar que ella observaba cada noche. Mariah se sintió tan inspirada por sus experiencias con la astronomía y la enseñanza, que con 17 años fundó su propia escuela para niñas. A su escuela podía acudir cualquier persona con ganas de aprender. Fuera blanca o negra, de Nantucket o extranjera. Pero tuvo problemas con los vecinos de Nantucket porque admitió en su escuela a portugueses. Y ella prefirió cerrar antes que tener que negarle el acceso a cualquier persona. Y por este motivo, al año siguiente, cuando tenía 18 años, se convirtió en la primera bibliotecaria del Ateneo de Nantucket. En aquel momento, a su padre le dieron el cargo de cajero principal del Banco Nacional del Pacífico. Y los Mitchell se mudaron al centro de la ciudad, en la parte superior de la calle principal. Y el Ateneo le quedaba solo a un paseo. El Ateneo era una biblioteca privada muy económica. Y dado que estaba abierta durante horas limitadas, tenía todas las mañanas para estudiar. Aprendió latín, alemán, física y matemáticas avanzadas. Pero su lugar favorito para trabajar en realidad era la azotea de la casa de sus padres. Allí hacía frío, había arañas y otros bichos y le visitaba de vez en cuando un gato callejero. Pero lo disfrutaba cada noche. Solo necesitaba su capa y el pequeño dolón. Un telescopio refractor de latón de casi tres pulgadas. El 1 de octubre de 1847, una de esas noches en la que sus padres habían organizado una reunión con amigos de la familia, Mariah se disculpó para subir a observar con el telescopio como de costumbre. Al barrer la zona cercana a Polaris, se encontró un objeto brillante que nunca antes había estado ahí. ¡Era un cometa! Los cometas en la antigüedad eran presagios de malas noticias. Pero para ella, esas creencias formaban parte de la mitología. Y encontrar un cometa en la inmensidad de la bóveda celeste era infinitamente más valioso que encontrar un tesoro enterrado. Al mirar sin telescopio, descubrió que era invisible. Invisible al ojo humano. Rápidamente bajó las escaleras y se lo contó a su padre. Su padre subió corriendo y comprobó que Mariah tenía razón. Había descubierto un cometa telescópico. Y tenían que comunicarlo en cuanto antes a otros astrónomos para que pudieran estudiarlo mejor. Rápidamente, su padre escribió una carta a su amigo y colega William Bond, el director del observatorio en el Harvard College, ahora universidad, en Cambridge, Massachusetts. Esta tarde, a las diez y media, Mariah descubrió un cometa telescópico a cinco grados sobre Polaris. William Mitchell. En respuesta a la carta, el presidente de Harvard, Edward Everett, le escribió a William Mitchell preguntándole si sabía que Mariah podía reclamar una medalla de oro que ofrecía el rey de Dinamarca, Federico VI, por ese descubrimiento. Resultó que aquel valioso descubrimiento que había hecho Mariah para la ciencia y la astronomía también podía reportarle fama internacional y muchísimo dinero. Pero ella no quería la fama ni el dinero. Ella quería seguir con su vida sencilla. Incluso quiso renunciar al mérito porque pensó que siendo mujer, su descubrimiento no sería bien acogido por la comunidad científica. Y lo habló con su padre. Pero él no estaba de acuerdo y le recordó las necesidades que tenía la gente de la isla. Con el dinero de la medalla, la isla podía ser cartografiada y evitar así más daños a los barcos que se acercan a ella. Esto evitaría muertes y muchísimas pérdidas económicas para la gente de la isla. Tienes razón, padre. Pero mientras tanto, la carta de su descubrimiento tardó tres días en salir de la isla debido a un temporal. Y en ese tiempo, otro astrónomo había reclamado el descubrimiento y el premio. Por aquel entonces, el rey Federico VI había muerto hacía ocho años. Y su sucesor, Cristian VIII, quiso cumplir con la promesa de su padre. A Mariah casi le niegan su medalla. Pero un año después, la medalla de oro finalmente llegó a la isla de Nantaket. Mientras tanto, Mariah seguía feliz trabajando en el Ateneo. Allí conversaba con los pequeños que venían a visitarla y a descubrir nuevas lecturas. Y también pudo establecer amistad con grandes personalidades del mundo de la ciencia y la cultura que acudían al Ateneo para ofrecer sus conferencias. Al año siguiente, en 1848, fue la primera mujer en ser elegida como miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Y el almanaque náutico de los Estados Unidos la contrató para rastrear Venus, que, aunque es un planeta, era utilizada como una estrella de navegación por los marineros. Sin embargo, la tranquila vida de Mariah se transformó para siempre con la fama que le dio su descubrimiento. Los días de Mariah ahora incluían visitas de personas que llegaban a la isla solo para conocer a una de las primeras mujeres que había descubierto un cometa. La trataban como si fuera un ser divino. Mariah a veces encontraba su fama irritante porque no le permitía continuar con su trabajo, pero aprendía a tomárselo con calma y a ver el lado positivo, incluso a reírse de su nueva situación. ¿Cómo es que usted siempre viste de seda?, le preguntaban. Porque el algodón se produce con el sufrimiento de los esclavos y yo no creo en la necesidad de la esclavitud, respondía ella. Mariah era coherente, profunda y sincera. Respiraba libertad y transmitía serenidad y fuerza. Al igual que su padre, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo y la gente le tenía en alta estima. En 1852, cuando Mariah tenía 34 años, Herman Melville fue a la Antalle. Hacía un año que había publicado Moby Dick. Aquellos barcos balleneros resultaron ser para Herman Melville lo que el Ateneo había sido para ella. Un lugar en el que pudieron crecer intelectualmente, en el que pudieron dar forma a sus propias vidas. Herman, encerrado en la inmensidad del océano en su camarote, miró hacia las entrañas del ser humano. Y Mariah, desde su balcón, en su pequeña isla, miró hacia la inmensidad del universo. Los dos supieron ver más allá de sus propios miedos. Y los dos rompieron los moldes de lo femenino y lo masculino. Las mujeres deben de tener hijos, los hombres deben de ser duros. En una época en la que la gente tenía mucho miedo y eso hacía que se aferraran a sus ideas como si de ellas dependiera su propia vida. Mariah pudo enseñar a Melville a mirar por el telescopio y le contó las ganas que tenía de viajar por Europa para conocer a otras personas de las cuales había aprendido tantísimo a través de sus libros. Cinco años más tarde, Mariah dejó de trabajar para el Ateneo y se fue de viaje por Europa. Allí conoció a muchas y muy grandes personas. Estuvo con John Herschel, el hijo de William Herschel y sobrino de Caroline Herschel, una familia de astrónomos que fueron un modelo para sus padres. A Charles Babbage, quien había trabajado con Ada Lovelace en los inicios de la computación, de quien por cierto conoció a su profesora y que era una heroína para Mariah, Mary Somerville. Mariah había aprendido muchísimo de ella, sobre todo mecánica celeste. Mary había profundizado en distintas disciplinas científicas de un modo tan elegante que conseguía que todo pareciera sencillo y apasionante. Y lo que más le llamó la atención de esta visita fue lo bien que se llevaba aquel matrimonio y cómo habían sabido compaginar la vida personal y profesional. También visitó a Sir George Videl Airy, el matemático y astrónomo que estableció el meridiano de Greenwich como primer meridiano. Y bueno, la lista continúa años después. Cuando tenía 47 años, un magnate de la cerveza, Matthew Bassard, quiso fundar una universidad para que las mujeres pudieran cursar estudios superiores. Y contrató a Mariah como profesora. Allí Mariah se convirtió en la primera profesora de Estados Unidos y trabajó durante 25 años. Vivía junto con su padre en el mismo observatorio en el que trabajaba y siguió rompiendo las normas que no eran útiles ni justas. En la universidad estaba prohibido salir de las habitaciones más tarde de las 10 de la noche. Pero, ¿cómo iban a observar el cielo nocturno? De ninguna manera. Sus alumnas disfrutaban de sus clases. No sólo por todo lo que aprendían, porque sus clases eran muy prácticas y daban muy pocas lecciones, sino también porque les infundía un tremendo respeto hacia ellas mismas, porque trataba a sus alumnas como iguales. Somos mujeres aprendiendo juntas, les decía. Ninguna mujer debería de decir, pero sólo soy una mujer. ¿Y qué más se puede pedir? Estudia como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir mañana. Cuando alguna alumna compartía algún conocimiento con ella, le preguntaba ¿eso lo has observado por ti misma o lo has leído en algún libro? Era tremendamente escéptica, exigente y la profesora preferida de todas sus alumnas. Cada año daba la fiesta del domo, en la que comían fresas con nata, compartían poesía y hablaban de política y astronomía. Por su sentido de la coherencia y su compromiso social, luchó por los derechos de las mujeres y cofundó la Asociación Estadounidense por el Avance de las Mujeres, para conseguir que las mujeres cobraran lo mismo que los hombres y, lo más importante, su derecho al voto. Una de las historias que más le gustaba contarle a sus alumnas fue cuando se convirtió en la primera mujer en entrar al Observatorio del Vaticano. Lo consiguió gracias al padre Ángelo Secchi, con quien tuvo el gusto de compartir sus estudios sobre las manchas solares y sobre los colores de las estrellas. Mariah tuvo desde pequeña una gran capacidad para distinguir los colores. Y es que Secchi había realizado una clasificación estelar sobre la base de la espectroscopía, con lo que conseguía relacionar el color de las estrellas con su composición. El color de un objeto nos da información sobre él. En base a la luz que refleja un cuerpo, como un planeta, o la luz que emite un cuerpo, como una estrella, podemos conocer su composición. Podemos ver estrellas azules, rojas, amarillas, naranjas... Pero curiosamente nunca veremos estrellas verdes. Y es que el color en realidad es una percepción. Como la luz roja y la luz verde nos dan el amarillo, las estrellas que como nuestro sol tienen su máximo de emisión en el verde, no las vemos verdes, sino amarillas. Mariah disfrutaba contemplando el color de las estrellas. ¿Quién iba a decir a ella que sus alumnas se pasarían los días analizando estrellas negras? Y no, no me refiero a los agujeros negros. Resulta que la fotografía había revolucionado la astronomía. Y además de poder inmortalizar un instante o permitir comparar varias instantáneas, con la fotografía podías ver más allá. Podías detectar estrellas tan tenues que sólo eran visibles tras elevados tiempos de exposición, utilizando plagas fotográficas. Sus alumnas quizá no disfrutarían de los colores de las estrellas, pero serían capaces de ver más estrellas, nebulosas galaxias y pudieron analizarlas. Podían medir mejor su brillo, su tamaño y comparando placas fotográficas incluso vieron que había estrellas variables que nos ayudarían a medir el tamaño del universo. Una de sus alumnas, Antonia Mauri, cuyo abuelo había hecho la primera fotografía de la luna, diseñó un nuevo sistema de clasificación estelar que sería la base de la astronomía moderna. Maraya estudió cometas, nebulosas, estrellas dobles, los satélites de Saturno y Júpiter y a lo largo de su vida pudo observar tres eclipses solares. Tiene un cráter en la luna, pero las estrellas más brillantes, las que más luz y calor le dieron, siempre fueron sus alumnas. Y algún día, las alumnas de sus alumnas nos llevarían a la luna. Os contaremos más historias de las mujeres que nos llevaron a la luna en próximos vídeos en nuestro canal. No olvidéis suscribiros y si queréis que YouTube os avise, tenéis que darle a la campanita. Si te ha gustado este vídeo, nos gustará mucho saberlo. Dale al like y déjanos un comentario. Os dejamos todas las referencias que hemos utilizado para este vídeo en la caja de descripción. Para poder dejaros algunos detalles más sobre Maraya Mitchell que no nos cabían ya en este vídeo, os dejamos un hilo en Twitter. Y os dejamos imágenes de los libros en Instagram. Y el próximo vídeo seguro que os sorprenderá tanto como este. ¡Hasta pronto! Nació en la época en la que las personas todavía no conocíamos el petróleo. Lo estoy haciendo muy... ¡Visual política! ¡Qué mal! ¡Dios! Ya, o sea, tengo que... ¡Tengo que apagarse! ¡Tengo que apagarse! Me veo contigo. ¡Ya! ¡Tienes un grande! ¡Tira, tira!